Juntos, Tom, oramos, damos gracias al Eterno por la vida de Rayán. ¡Aleluya! Bendecimos su vida. Proclamamos juntos, Tom, que la palabra del Señor que es eterna, viva, poderosa y eficaz es la lámpara a los pies de Rayán, es la lumbrera al camino que Rayán tiene que recorrer. Bendecimos su vida, cubrimos su corazón. Proclamamos que Rayán habita el abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente. Tú, Tom, tienes gozo en tu corazón, en tu vida, en tu salud, en todo tu ser se manifiesta la gloria del Señor Eterno. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Rayán, en el nombre de nuestro Mesías Yeshua, tu papá y yo aquí juntos estamos orando por ti, dando gracias por tu vida, hablando bendición sobre tu vida, proclamando sobrenatural gracia, favor y sabiduría en ti, recordando a ti, Rayán, que tú tienes la mente de nuestro Mesías Yeshua. ¡Aleluya! Tom, hey, sonríe, Tom, bendecido, Tom, saludable, lleno de gozo, lleno de vida, lleno de ser toda tu vida, lleno de ser toda tu vida, viviendo la manifestación de la gloria del Señor, recordando que Yeshua, nuestro Mesías, vino a dar a ti, Tom, vida y vida en abundancia. ¡Aleluya! ¡Aleluya!